Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. Nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, vete. No te mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que se almazorra que los cazadores, para las mujeres que nos pagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantiar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina ¿Estás escuchando a DJ Johnny? No está fácil, fácil, fácil ¿Qué pasó? Agárrala, pega la sútala, pega la sútala Sácala a bailar, que va a toa Pega la sútala, agárrala Que ella va a toa Agárrala, pega la sútala, pega la sútala Sácala a bailar, que va a toa Pega la sútala, agárrala, que ella va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando Por la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambo Si ella se activa, va a entrar en calor Pega la sútala, cae un trago Tú no ves que te odias por Ahora todas van a sentirse mejor Música y alcohol Loco te lo dice el trebol Pega la sútala, sin miedo que no haces na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das Por delante y por detrás Ella va a toa Agárrala, pega la sútala Pega la sútala, pega la sácalo a bailar, que va a toa Pega la sútala, agárrala, que ella va a toa Agárrala, pega la sútala, pega la sácalo a bailar, que va a toa Pega la sútala, agárrala, que ella va a toa Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, güiro Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes al bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Dale, presea, si ya no estamos juntos La mujer me ardea, mami Presea, dale, presea Que poco solo híde, mucha india en la aldea Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, mami Presea, dale, presea Ahora te aceré pa' porque otra me desea Dile, yo soy soltero, mami, y tú presea Yo saco otra bailar, y tú presea Tú comes en tolado y me presea Si tienes sueño, ma, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Va, si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase Me quise maquiar el mismo cielo Me quise maquiar la estrella Lo nuestro la echaste por el suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Que bella camina esa muchacha cuando hablaba desnuda Como dice que bella camina esa muchacha ¿Qué es esto? Ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Que bella camina esa muchacha cuando hablaba desnuda Como dice que bella camina esa muchacha cuando Que bella camina esa muchacha cuando sea No me importa la misión que me tire Que lo vete suelo junto como quiera ¿Dónde está la carta que no hablan aquí? Tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guillao de Mariantes? Vamos pa'l disco para hacerles cantes Ahora Dale pal'amarra loco que te voy a pagar el trago Mira aquí la carta que me está mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la carta que no hablan aquí? Tiran pa'lante ¿Dónde está el corillo guiado de mariante? Vamos pa' latino para hacer el cambio Ahora, dale pa' la barra loco que se va a pagar el trago Mira aquella cara que me está mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora, ¿cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer tal? Si tienes un novio, no me importa quién La que me guste eres tú ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién Venga la que me guste ¿Dónde está el corillo guiado de mariante? ¿Dónde está el corillo guiado de mariante? Vamos pa' latino para hacer el cambio Ahora, ¿dónde está el corillo guiado de mariante? Vamos pa' latino para hacer el cambio Ahora, dale pa' la barra loco que se va a pagar el trago Mira aquella cara que me está mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde está el corillo guiado de mariante? Gargola, yo Gary Yankee, yo Nicky Jam, yo Los jodrones de Gary Yankee Gargola es el cartel Nicky Jam Yo estoy un papi, un papi Y nosotros estamos rankeando, papi Los demás te hagan buche No, 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 no Gracias.